Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videito más de Black Clover Mobile y bienvenidos al cuarto día de juego Le estoy dando muchísima, muchísima caña, quizá debería darle bastante más, pero bueno, nivel 16 Recordad que yo voy un poquito más rápido teniendo en cuenta que tengo los packs comprados Aún hay gente que me sigue preguntando cuáles son los packs que he comprado y qué packs recomiendo comprar Ya he subido un videito, os recomiendo ir a echarle un ojito Así que hoy voy a responder a otra de las preguntas que más me hacéis Y básicamente de eso estoy sacando los vídeos, así que seguir pasándoos por los directos y seguir preguntándome Oye, ¿qué hace? A mí me gustaría saber esto o a mí me gustaría saber esto otro Para mañana tendremos la esperada guía de equipamiento, que esto es algo de lo que muchísima gente también me está preguntando Y yo lo que os digo es que no seáis ansias, o sea, la mayoría de la gente lo que va a hacer al principio es Pues básicamente ponerle lo que tenga a los personajes y es que al final pues tenemos que avanzar, tenemos que tirar para adelante Y lo que os recomiendo es que una vez os estanqueéis en cierta stage, pues evidentemente empecéis a mejorar a vuestros personajes Subidles los niveles, subidles las habilidades, subidles todo y evidentemente equipadlos Pero insisto, estamos en early game, no es algo de lo que os tengáis que preocupar muchísimo En cualquier caso, como sé que es algo importante, pues mañana tendréis el videito Hoy vengo a responder, insisto, a una de estas preguntas tan, tan, tan repetidas Que es la de qué personajes subir, que no es lo mismo que cuáles son los mejores personajes de Black Clover Mobile Aunque viene un poquito de la mano Así que directamente voy a ir respondiéndoos a estas preguntas, a estas dudas que tenéis Pero recordad que esto, pues bueno, viene un poco dependiendo de vuestra box Yo al final, pues recordad, le he invertido dinero Y he acabado tirando más de lo que quizá debería haber tirado Pero bueno, para el inicio del juego y para poder crear contenido creo que es algo que me viene bastante bien Y ya veis que tengo algunos cuantos personajes ya subidos Y entre otros que van a llamar bastante la atención De los cuales os hablaré el día de hoy Así que para ello nos vamos a ir directamente al glosario En vez de irme a la box, porque hay algunos personajes de los que debo hablar Que por desgracia no tengo Porque de hecho, uno de los principales personajes de los que voy a hablar Porque así hablaremos también de su sustituto Es de Mars Nuestro querido amigo del Reino del Diamante Un personajazo increíble Este es uno de los personajes prioritarios a la hora de subirlos Porque va a ser vuestro tanque principal En uno de los contenidos más importantes del juego al inicio Que es precisamente esa mazmorra de equipamiento Este personaje os va a venir increíblemente bien para poder farmear Al final es un tanque, su objetivo es aguantar Y su objetivo es, pues bueno, mantener vivo al equipo en lo que dura la stage Si tenéis un equipo que os voy a mencionar un poquito más adelante Que de hecho os lo comentaré en otro videíto Y os lo desarrollaré más en otro videíto Cuando tenga yo precisamente ese equipo farmeado Pues os diré exactamente cómo funciona Pero bueno, lo importante de este personaje es aguantar Aparte de eso, para el PvP nos viene increíblemente bien Acompañado de su mejor amigo Que sería el bueno de Lotus, ¿no? ¿Por qué? Porque su pasiva lo que hace es otorgar inmunidades A las desventajas, a todos los aliados Por un turno al inicio del combate Esto es una barbaridad Recordad que no estamos jugando contra personas Estamos jugando contra la máquina Equipos de las personas, pero contra la máquina Al final, la mayoría de los equipos están customizados para que tiren ultis en turno 1 Y si tiran las ultis de Lotus, si tiran las ultis de Charlotte Y cosas por el estilo en turno 1 Pues este personaje se las pasa por las pelotas Por eso es tan importante Mars, entre otras cosas Porque es el mejor tanque azul que hay en el juego al inicio Y por supuesto, pues eso viene muy bien Para la mazmorra de equipamiento Como ya os había mencionado Aparte de eso, pues bueno Towns, stuns, tiene muy buenas mecánicas La verdad es que es un auténtico personajazo Y por supuesto es uno de los que deberíais priorizar Y vamos a hablar evidentemente también de su mejor amigo Lotus, el que os recomendé en su día Por el que fueseis en el reroll En el multirrepetible Que aún hay gente que me sigue preguntando también Este personaje es el mejor debuffer del juego actualmente Y es que nos va a permitir estar bajando constantemente la movilidad de los enemigos Así como aplicarles debuffos, como está diciendo por aquí Como sea el incapacitar Para así poder aplicarles más daño Esto por ejemplo, de hecho Hace un poco counter A lo que serían los buffos de reducción de daño Que pueden aplicar por ejemplo William Personajes bastante molestos que encontrándose en cara Al final para PvE también es bastante decente Muy 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 bueno El hecho de robar turnos a los enemigos Hacer que tus personajes tengan más turnos Siempre tanto para PvP como para PvE Pues es básicamente de las mejores mecánicas que te puedas encontrar Por ello, evidentemente Esta pareja sería uno de los objetivos prioritarios A la hora de subir vuestros personajes Pero no nos olvidemos de los DPS Los personajes que están orientados a hacer daño Los atacantes Vamos a hablar, evidentemente De nuestro querido Hasta Seasonal El mejor atacante del juego actualmente Y que llevará un tiempo hasta que sea destronado La verdad Un auténtico monstruo Una máquina de hacer daño Y evidentemente si podéis conseguirlo con su carta Pues mejor que mejor Una mecánica realmente increíble Como la que es La de cuando tiras la ulti Y puedes conseguir un turno extra Si se lo estás tirando a un enemigo Que tenga el 80% de la vida o más Y luego muy pero que muchísimo daño Con sus habilidades Este personaje recordad Que tiene una mecánica especial Y es que no tiene ataque mágico Así que es un poquito más difícil de buildear Pero por supuesto Pues bueno Lo vais a poder hacer sin ningún tipo de problema Con lo cual A darle caña A subirlo al ER lo antes posible Porque este va a ser Vuestro mejor atacante Al inicio del juego El bueno de Yami También es otro De los que debéis priorizar Precisamente por el typing Y también por lo que aporta Para PvP Tiene una mecánica realmente increíble Como que es la del silencio Y aparte Una habilidad que como estáis viendo por aquí Lo que hace es aumentar Los puntos de habilidades Que no sé exactamente Como llamarlo la verdad Que es básicamente Ponerte un punto de habilidad extra Para acelerar tus ultimates Tus ataques combinados Etcétera Muy pero que muy decente Aparte de evitar Que los rivales lo hagan Ya he visto que giro Este Yami es espectacular Hay muchísima gente Que ha estado sumoneando Por el Yami rojo Insisto Dentro de poco Veréis videitos Porque como estáis viendo por aquí Yo también lo tengo Pero estoy utilizando al final Las guías Por encima de los Summons Porque sé que es lo que más necesitáis Y por mucho que creo Que haya vídeos divertidos Como los de Summons Pues bueno He decidido subir estos Antes de tiempo A pesar de que os haga el spoiler De lo que me ha ido saliendo Los Summons Este Yami es realmente espectacular Y por supuesto Es otra de las opciones A subir Y luego ya Como menciones honoríficas Por así decir Unidades que podríamos subir Pero las cuales Yo creo que al menos No tienen tanta prioridad Estamos hablando de Charlotte Un personaje que a la larga Subiréis Definitivamente Es de los mejores personajes Para farmear Su pasiva de la marca Pues lo hace Súper, súper rápida Pero realmente No creo que sea algo A lo que invertirle Demasiados recursos Al inicio del juego Estaréis viendo Que la mayoría De los equipos PvP La llevan Y es que insisto Es muy buena No menospreciéis a este personaje Por el hecho de que la regalen Pero precisamente por eso La estáis viendo tanto También Al final Todo el mundo la tiene Todo el mundo la sube Y es que todo el mundo sabe Que es realmente buena Pero sobre todo Yo lo veo buena Para lo que sería El farmeo Mimosa Lo he comentado varias veces El tema de los healers Al inicio No se nota tanto Ya estamos en cuarto día de juego Y sí que es cierto Que se nota que el servidor global Está siendo mucho más tryhard De lo que ha sido En su momento El servidor coreano El servidor japonés O por lo menos La sensación que he tenido yo Y el servidor canadiense Los healers tienen mucha importancia Por supuesto Si tenéis a Mimosa Subidla Empezad a mimarla Lo máximo posible Desde el principio Porque es el mejor healer del juego Hasta dentro de mucho De verdad No estoy exagerando Hasta dentro de muchísimo Y por supuesto Tiene sustitutos De hecho Mucha gente me ha dicho Pero si no tengo a Mimosa ¿Qué hago? Pues tienen muchos healers gratuitos Bueno gratuitos SRs Que es bastante probable Que los saques Y que son realmente buenos Entre ellas está precisamente La Mimosa que regalan Y Charmy Que como habréis visto En la miniatura Y básicamente Ya os he dicho Que la estaba subiendo yo antes Pues por supuesto Hace un muy buen papel Y precisamente Es uno de los que Tenéis que subir sí o sí Para hacer una de las stages De las que hablemos Más adelante Así que una vez hablados Ya un poco de los SSRs Porque los demás Honestamente No creo que merezca la pena Que gastéis recursos En ellos En el D-Game De hecho Ya os digo Por ejemplo En Yami Lo tendríais que dropear Uno de los dos Creo que Bueno Cada uno elige El que buenamente quiera Pero es que básicamente El resto de SSRs Siempre tienen opciones mejores Y sobre todo Opciones que deberíais subir antes Antes de subirlos Por ejemplo Sally Pues no la vas a subir A no ser que tengas No la vas a subir A no ser que no tengas Ningún otro support Pero es que En cualquier caso Es que prefiero Honestamente Que os pongáis a subir A los supports SR Que son los realmente potentes Que sean Vanessa Que sean Valtos Que sean Finral Esos personajes Son los realmente potentes A nivel de su porteo Y por supuesto Pues Sally está bien Pero No es lo que buscamos De ese tipo de personajes Por lo menos Ahora en el inicio Del juego Posteriormente Nocel No lo subáis Es bastante mediocre Eventualmente Espero que Que se le pueda encontrar Una utilidad Pero si que es cierto Que es de los peores Personajes del juego Real Sin más Buen personaje Para lo que vendría a ser El PvP En En defensa Os puede venir bien Pero bueno Yo por lo menos No le daría prioridad Lo mismo con Leo Leo es otro de los personajes Que ni fun ni fa Está bien Es un personaje como que Se queda en tierra de nadie Ni pega mucho Ni soportea mucho Ni cura mucho No sé Está bien Es interesante Hace muchas cosas Pero no hace ninguna De forma excepcional Fuego León El único DPS Verde que hay hasta el momento No os molestéis Cuando salga Lich Ya subiréis a Lich Porque Fuego León Pues bueno Lo han seguido bufando Y bufando Y no es tan fuerte La verdad Y Rades Recordad que bueno Yo lo tengo subido Simple y llanamente Porque no me ha salido más Y fue uno de los tanques Que prioricé Que habiendo sabido La importancia que tienen Los personajes azules Al igual que ya os lo había Mencionado anteriormente Pues directamente Me hubiese puesto a subir a Sol Pero bueno Sol me tardo en salir Y por supuesto Ahora me toca Sufrir un poquito Las consecuencias Precisamente hablando Un poco de los personajes SRs Para PVP Vamos a subir Tanto a Finral Como a Baltos Finral es un personaje Que sirve prácticamente Durante toda la partida Sus habilidades Soportear una auténtica barbaridad Aumentando la velocidad De todos nuestros personajes Aumentando también El ataque Como estáis viendo por aquí Es una auténtica bestia Y sobre todo Entrar con la ulti Uno de los personajes Más rápidos del juego Cuando está a nivel máximo En LR Yo en este caso Lo tengo con todos los dupes Pues ya estáis viendo Que la velocidad Es una auténtica barbaridad 124 Y si encima luego Lo equipamos con más velocidad Para evitar El hecho de que nos puedan adelantar Pues es De verdad Un monstruo Finral debería subirlo Es una auténtica bestia Y lo mismo con Baltos Problema de Baltos Que Baltos Lo que está orientado Es más para Para buffar mucho más A tu equipo A nivel de daño Para aportar Que puedas pegar Lo máximo posible En un solo turno Entonces si puedes llevar Un equipo que haga muchísimo daño En un solo turno Pues está bien Pero si no eres capaz De one shotear Pues yo creo que Finral Es bastante mejor Pero bueno Como siempre digo Ambas opciones Está bastante bien Yo en este caso He subido a Finral Porque es el primero Que he conseguido full dupes Pero quizá Pues debería haber subido a Baltos O podría haber subido a Baltos Y ya os digo yo Que en adelante Lo subiré O sea os lo digo Totalmente Vamos Sin lugar a dudas Y por otro lado Vamos a hablar de los dos personajes estrella Que estoy subiendo ahora Y los estoy subiendo Única y exclusivamente Como ya os había dicho anteriormente Por esta stage de aquí El objetivo es Conseguir pasarse La stage número 15 Lo antes posible Hay muchísima gente Que me está diciendo Pero que hace Sin Es que Yo no tengo mucho CC Es que me está pidiendo 190 y pico mil de CC Y no me la puedo pasar Gente Este es el poder De mi equipo A día de hoy Un equipo con menos poder Se lo pasa Lo pasa sin lugar a dudas Sin problema Os lo adelanto desde ya ¿Qué es lo que tendríamos que cambiar? Pues tendríamos que cambiar En este caso De mi equipo Al Rades Por Mars O por el otro sustituto Del cual hablaremos ahora O también podríamos cambiar Hasta Miami Por Sol Rades evidentemente se iría Por Sol Perdón Perdón Me he liado Rades se iría por Mars Y en el caso de que no tengamos a Mars Meteríamos a Sol Porque es el tanque azul sustituto Que ya os lo mencioné En vídeos anteriores De Tier Lys De los mejores personajes Etcétera Etcétera Y luego posteriormente Porque evidentemente Lotus lo seguiríamos llevando Para evitar que los rivales Tengan turnos Para que nosotros tengamos más turnos Antes que ellos Etcétera Y luego pues bueno El personaje más mimado que tengáis Ya sea hasta O Yami Se va a quedar Porque a pesar de que hasta No esté a favor de tipo Lo podéis utilizar en esta mazmorra Evidentemente recomiendo a Yami Por el tema de la ventaja de tipo Y el otro slot sería Rellenado por Charmy Charmy que es el mejor Healer azul del juego Hasta que llegue Cajono Por supuesto Porque cuando llegue Cajono Pues será sustituida En el caso de que la consigamos sacar Y es que este personaje Nos va a proporcionar Muchísimo Muchísimo Healing Unitarget A uno de nuestros personajes Y evidentemente Pues para esta stage Nos puede venir increíblemente bien Como estáis viendo por aquí Recuperación de puntos de vida A un aliado En función del 240% De su ataque mágico O sea súper súper fuerte A nivel de cura unitarget Y aparte también Posibilidades de meterle Puntos de habilidad A un aliado Por otro lado por aquí También estaríamos apoyando Un poquito a nuestro equipo Eliminando Ventajas de los enemigos Y también un 50% Eliminar ventajas De como Las dos cosas O sea las dos cosas O sin más Pues bueno Eliminar Eliminar ventajas En fin Es un personaje realmente potente Un personaje realmente bueno Y son las que estoy subiendo yo Porque es el equipo Que yo utilizaré Para poder pasarme La stage De la cual os estoy mencionando Para poder empezar a farmear Equipamiento LR Lo antes posible El drop de equipamiento LR Es bajito Así que no os comáis la cabeza Va a ser algo lento Va a ser un proceso lento Y ya os digo yo Que desde el primer momento Lo que viene a ser farmear El equipamiento Es lo que más vamos a En lo que más vamos a gastar Nuestro tiempo En este juego Así que No os desesperéis Nada más Hasta aquí el videito De cuáles son los mejores personajes O los En este caso Mejor dicho Los personajes a los que subir De Black Clover Mobile Pequeño resumen Vamos a priorizar Hasta Iyami Como DPS Siendo a priori Mejor el azul Por el hecho De la ventaja de tipo Con la stage Que os estaba mencionando A Lotus Lo vamos a tener que subir Y a Mars Si tenéis esa combinación Es perfecta Pero a Lotus Lo subiremos Tanto para PvE Como para PvP Lo mismo con Mars Por el hecho De simplemente La ventaja de color Y ser un personaje potente Y ya posteriormente Después de esos personajes Evidentemente Podríamos seleccionar También a Mimosa Pero Mimosa No nos sirve Para farmear esta stage Porque es guachoteada Por lo que Llevaremos tanto a Charmy Como a Sol A subirlas Si no tenéis A esos personajes Que os he mencionado Para pasar a una stage Y finalmente Para PvP Subiremos tanto a Filrar Como a Baltos Esos serían las prioridades Os he intentado explicar Un poquito Por qué cada uno de ellos Y luego ya posteriormente Los demás personajes Que veis que están por aquí Por el glosario Que aún no han aparecido Lich Fana Beto Etcétera Pues de ellos Ya hablaremos en un futuro vídeo Así que espero Que os haya servido El objetivo Insisto Es acabar consiguiendo Esto no Perdón Tendríamos que conseguir ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esto de aquí El objetivo Acabaría Consiguiendo Este equipo NLR Y para ello Pues vamos a invertir Todo nuestro Nuestra stamina Todos nuestros recursos Para subir a nuestros personajes Azules Nada más Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el próximo Gracias por todo el apoyo De verdad gente Muchas muchas gracias Espero que esto siga así Mucho tiempo Porque estoy disfrutando mucho De Black Clover ¡Gracias! 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 ¡Gracias!